Música Bueno, mi nombre es Armando Fausti, tengo dos piezas, dos óleos sobre tela, Aguarda y Paisaje Disociado, en el programa Focus, un programa que me sirvió mucho como artista para la profesionalización, la parte de las tutorías fue muy interesante, como que iba rebotando un tutor con sus ideas a otro tutor, un tutor local o nacional a uno internacional, más la directora del proyecto, entonces fue un aprendizaje, una retroalimentación muy grande, que me dejó mucho como artista. Mi nombre es Ana María Piña Mendoza, estoy participando en el proyecto Focus, o participé en esta exposición con la obra Gestos de Familia, el haber participado en este programa de preparación ha sido para mí muy importante, porque como el nombre lo dice, Focus me ha logrado llegar a un punto en donde puedo encontrar ese diálogo entre mis piezas y la gente. Música 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 Música